El afologismo, debe contar con al menos tres entes, bien pueden ser, personas, actitudes, defectos, virtudes, o bien, pueden ser objetos, de los cuales se pueda asumir sus cualidades, pueden ser animales, como en las fábulas, para sugerir determinadas características, así también, elementos geográficos, que aporten, clarividencias a la disertación, como también, pueden incluirse, ideas abstractas, que convengan para desarrollar, algún tópico en particular. Estos entes, se ven obligados, sin exclusión, a interactuar entre ellos, participando de las aportaciones, que su antagónico posee. En el afologismo, a partir de estos tres entes, se construyen cuatro tesis, o temas, que determinan la condición, bajo la cual se está realizando el análisis. Estos son, uno, de lo que se es, dos, de lo que se depende, tres, de lo que no, se quiere, y cuatro, de lo que se debe ser. Así, tenemos tres entes, con características que se interrelacionan, en cuatro condiciones diferentes, que nos dan un panorama, más amplio y acertado, de aquello, que se intente comprender. El afologismo, es, desde mi parecer, y como propuesta, una nueva forma literaria, que participa de la filosofía, como un procedimiento para esclarecer un tópico. También participa, de la psicología, como un método proyectivo, que arroja datos, para una comprensión más efectiva, de la propia personalidad, y asimismo, participa de lo artístico, pues su estructura divertida, nos retrata, más regaladamente, las pasiones de la humanidad. El afologismo, no intenta convertirse, en una doctrina moralizadora, pues al contrario, su calidad de simulación, le dan un toque de broma, y por tanto de farsa, que sirve para aquellos, cuyos conflictos personales, no les permiten disfrutar de la cruda realidad de la naturaleza. Por último, el afologismo, aspira, a ser, un entretenimiento más, para aquellos, que disfrutan del saludable vicio de pensar. La esposa, la trepadora y la puritana. La esposa, es trepadora, porque si no fuera así, no tendría un marido, y es puritana, cuando el susodicho, muestra interés en otra mujer. La trepadora, es esposa, pues también aspira a tener una boda, y es puritana, cuando disimula sus pasiones. La puritana, es esposa de su propia ideología, y es trepadora, porque aspira, a una comunión con la divinidad. La esposa, depende de la trepadora, para mantener su estatus, en el matrimonio, y depende de la puritana, para levantar la lascivia de su marido. La trepadora, depende de la esposa, para presentarse exaltada ante el marido, y depende de la puritana, para ratificar sus habilidades. La puritana, depende de la esposa, como un aliado, ante la guerra de la moralidad, y depende, de la trepadora, para conquistar su rol, de impecable en la sociedad. La esposa, no quiere ser trepadora, porque reacciona como un espejo ante sus deseos, y no quiere ser puritana, pues le supone, el desinterés por la sexualidad. La trepadora, no quiere ser esposa, pues teme, que al serlo, su querido, busque una nueva relación, que le destierre, y no quiere ser puritana, porque supone, perderá su armamento de conquista. La puritana, no quiere ser esposa, pues conoce ejemplos de infidelidades, y no quiere ser trepadora, porque la perfidia, es el camino de su ruina. La esposa, debe ser trepadora, para mantener, la armonía marital, y debe ser puritana, para no destruirla. La trepadora, debe ser esposa, para no promover los celos, y debe ser puritana, para enmendarse en la redención. La puritana, debe ser trepadora, para experimentar el goce, que le motive, y debe ser esposa, para concretar, el ciclo de la reproducción de la vida. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.